Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal, un nuevo vídeo y evidentemente pues va dedicado a uno de los grandes eventos de este fin de semana que es la Justice Kong que comenzó ayer como sabemos y además ayer noche tuvimos el gran plato fuerte, el plato principal del evento y que fue la participación del director Zack Snyder con una entrevista que duró aproximadamente pues una hora un poquito larga, una hora y pico y fue un evento muy especial porque claro en ese evento titulado Justice Kong pues evidentemente habló de la Justice League esa película, la versión que él originariamente pensó para la Liga de la Justicia y que vamos a ver realmente el año que viene con su lanzamiento en la plataforma de streaming HBO Max que recordemos todavía no hay fecha de estreno un evento pues ya digo con muchísimas ganas sobre el que muchísima gente tenía pues el like muy alto esperando ver muchísimo de la película y que nos dejó algunos titulares bastante interesantes que ya tenéis resumidos en el blog pero que aquí también pues voy a comentar con todos vosotros porque ya digo hubo algunas sorpresitas interesantes pero quizás no tantas como algunos esperaban. En este vídeo pues quiero hablar con vosotros de esas noticias, esas novedades que dejó el director sobre la película y también hacer un pequeño comentario sobre cuál ha sido mi opinión sobre la Justice Kong que sí es cierto que todavía hoy queda el segundo día del evento y todavía quedan cositas que se pueden llegar a ver pero bueno en principio no se espera que haya grandes bombazos a lo largo del día de hoy aunque ya digo puede que salta algún detallito que traigamos en el blog. Comenzando por las noticias, por los titulares pues yo resumiría o por lo menos destacaría las siguientes ideas comenzaré con pues uno de los primeros detalles que dio Zack Snyder y que es algo que ya también sabíamos que es la reconfirmación de que vamos a ver el diseño original de Stephen Wolf en la película esto pues ya sabemos que fue un tema bastante polémico porque en la versión de George Wooden del cine se cambió el diseño y una vez más Snyder ha repetido que vamos a ver el diseño que él originariamente planteó para la película, ya digo, algo que ya sabíamos. Otra cosa que también ha comentado el director es que él está actualmente trabajando sobre la versión que él montó o dejó montada en su momento en febrero del 2017. A partir de ahí ya dice que se empezaron a hacer una serie de recortes a petición del estudio. Bueno, pues él se ha remontado, ha cogido aquella versión y sobre esa es la que ahora mismo están trabajando en los efectos especiales que ahora mismo pues es su prioridad y en lo que reconoce que está prácticamente todo el día trabajando porque de hecho él trabaja desde casa, como tiene un estudio en la parte inferior que os recordáis que dijo de su casa, pues está prácticamente todo el día pensando en ella Igualmente abordó una novedad, que esto es algo que no sabemos que es el tema del título, porque en principio no lo han presentado como Zack Snyder's Justice League un título que ya hemos comentado alguna que otra ocasión que podía ser un poco problemático, sobre todo para las personas que no están metidas en este mundo para el fan generalista y que claro, pues te lleva a confusión porque en qué se diferencia esta película de la Liga de la Justicia que vimos en el cine porque no todo el mundo conoce a Zack Snyder entonces había ciertos problemas que ya lo hemos comentado alguna que otra ocasión y explica a Zack Snyder que de momento se están centrando en ese título ese es el título por el que están apostando pero que habría algunos problemas legales que podrían hacer que todo esto cambie así que el título de momento está en el aire además ha manifestado pues prácticamente su buen rollito, vamos a decirlo sin tono irónico con el trabajo que hizo Josh Wenon porque ha sido tajante sobre la idea de llegar a utilizar material que rodó Josh Wenon en esa fotografía adicional que hizo y al hecho que pues antes que usar cualquier material que él no ha rodado pues directamente quemaría la película también ha eludido temas relacionados con linterna verde en diferentes momentos pues surgieron alguna cuestión relacionada con este personaje y él pues directamente echó balones fuera ya recordemos que vimos a un linterna verde en el momento del flashback de la invasión a la tierra pero Zack Snyder también llegó a decir que vamos a ver a otro linterna verde pero sobre todo este tema pues hay muchas dudas, no está nada claro y vamos a seguir con las dudas de momento y por último tenemos también los comentarios del director avanzando lo que vamos a ver en el evento DC Fandom porque como ya sabemos el mes que viene vamos a tener 24 horas de evento online donde se va a hablar de muchísimas cosas de DC, de muchísimas películas y entre ellas pues esta versión de la Liga de la Justicia y el director ha dicho que en ese evento van a dar por menos tres cosas por un lado se va a aclarar si finalmente estamos ante una película de cuatro horas o una miniserie que es una cuestión que todavía está en el aire que en aquel evento vamos a ver material promocional de esta película y por último ha dicho que posiblemente sepamos ya también cuál va a ser el título definitivo que va a tener la película pero claro, no todo se ha quedado ahí también hemos tenido un avance de la película o más que avance, un pequeño clip que ha hecho que pues mucha gente se emocione y mucha gente que también está criticando lo que vemos en ese clip ¿por qué? porque este clip es una escena eliminada que ya vimos hace bastante tiempo pero con una importante novedad y es que vemos el traje de Superman negro en movimiento se ha cogido una escena eliminada que ya vimos que fue el momento en el que Alfred se encuentra con Superman y ahora lo vemos pues con el traje negro como digo ¿esto por qué ha llamado tanto la atención? porque se nota claramente que el traje negro es algo que se ha superpuesto sobre el traje azul y rojo de Superman sobre el traje clásico y eso está haciendo pues que para muchos canten esos efectos visuales hay que decir, aunque es algo que ya Zack Snyder dijo en el pasado y ayer volvió a repetir que el material de Superman con el traje negro no se pudo rodar con el traje negro básicamente por imposición del estudio Zack Snyder tenía claro que quiere colocar a Superman con el traje negro pero el estudio no lo tiene tan claro por tanto le pusieron impedimentos para hacerlo entonces Snyder por lo que explicó también ayer lo que hizo fue rodar con el traje azul y rojo pero le hicieron una serie de ajustes para después en postproducción poder cambiarlo a negro sí, es cierto que se notan los efectos especiales que hay algo que todavía nos canta que no se ve natural del todo pero bueno, Snyder ha dicho que todavía están trabajando en los efectos especiales que todavía no está terminado eso que vimos ayer no es la versión final y que todavía están trabajando en las correcciones de color por tanto no debemos pensar que es ese lustazo final que vamos a tener del traje negro cabe recordar también que vamos a ver bastantes escenas de Superman con el traje negro, no solo esa escena básicamente desde que Superman resucita lo vamos a ver prácticamente con el traje negro es decir, el último acto pues va a lucir ese traje así que todavía hay mucho que ver muchísimo en lo que se puede demostrar todo lo que se puede hacer con ese traje y creo que de momento deberíamos esperar antes de valorar lo que hemos visto en un clip que realmente tiene hasta baja calidad porque lo que mostraron ayer la resolución es bastante baja como para realmente poder valorar creo yo con fundamento y con esto realmente se terminarían prácticamente todas las novedades que dijo Zack Snyder de la película habló muchísimo pero realmente los grandes titulares son estos y claro, ante esto pues hay muchísima gente que se ha quedado un poco vacía como diciendo, bueno, este evento en que se ha quedado esto realmente no nos ha mostrado tanto como parecía y es que realmente tampoco se esperaba mucho más cosas de este evento hay que destacar que estamos ante un evento fan en el que ha participado Zack Snyder y yo entiendo que Zack Snyder ha participado porque evidentemente a los fans pues les debe mucho porque gracias al apoyo de muchísima gente es porque se puede hacer esta película por tanto ante un evento fan como este que está dedicado a la película que menos que aparecer pero yo creo que aunque Snyder estaba encantado de participar también tenía pues cierta imposición por parte de arriba de Warner de no contar tampoco mucho y yo estoy seguro que ahí hubo ahí tiras y aflojas por Zack Snyder mostrar más cosas de la película y por parte del estudio diciéndole que no mostrase tanto y al final pues nos quedamos con una versión pues un poco light, ¿no? de panel, ¿no? donde tampoco, ya digo, nos dieron grandes titulares ni sobre todo nos mostraron demasiado porque a lo mejor podrían haber mostrado más imágenes o más artes conceptuales o más cosas para avanzar la película pero esto me lleva a mí a otra cuestión y es ¿realmente necesitamos ver más de esta película? porque claro, vale, es cierto que la versión que vimos de Liga de la Justicia en el cine no tiene nada que ver con la versión de Zack Snyder vale, pero hay una base que sí es común sobre todo también pues el núcleo sabemos que el tercer acto cambia mucho que hay partes en el principio que también cambian pero bueno, una cierta base tenemos Zack Snyder también ha ido avanzando muchísimos detalles entre imágenes y comentarios de él y de hecho pues ya sabéis que en el blog hemos hecho una mega serie de entradas donde hemos comentado cómo creemos cómo creemos que puede suceder la película en base a todos esos detalles entonces realmente si nos ponemos a investigar realmente podemos llegar a saber lo que ocurre en la película con casi un 80-90% de certeza entonces ¿para qué queremos ver más si todavía nos quedan prácticamente 9 meses hasta el estreno de la película? ¿todavía hay tiempo para que la campaña promocional se active? para que muestren un montón de cosas para que muestren vídeos, para que muestren clips por tanto yo creo que no hay necesidad de con tanto tiempo por delante de mandar más material en la DC Fandom vamos a ver cosas ahí sí es un evento donde creo que toca ver cosas pero yo de momento estaría paciente yo la verdad es que tampoco tengo muchas ganas por así decirlo de ver material promocional porque ya digo es que sé mucho de lo que va a ocurrir en la película y quiero que por lo menos cuando se lance la película que ya no sabemos la fecha pero se habla de mayo sobre todo incluso Marzo está ahí también como posibilidad que se especula pues quiero también que nos sorprenda porque es que si al final sabemos lo que ocurre porque nos lo ha contado Zack Snyder y también estamos viendo muchísimo material visual de cómo va a lucir al final en qué se va a quedar la película a nivel de sorpresa lo vamos a saber todo entonces bueno yo estoy contento con lo que hemos visto en la Justice Cone tampoco tenía live muy alto sabía más o menos lo que nos íbamos a encontrar y nos íbamos a tener alguna sorpresa algún avance y eso ha sido o sea que yo de momento estoy estoy tranquilo y estoy me he quedado con un sabor pues bueno positivo de la Justice Cone no tanto con la Comic Con como comenté en el vídeo de ayer y poco más que decir cómo lo habéis vivido vosotros os esperabais más esperabais menos os habéis quedado con ganas de ver más os ha convencido este traje negro de Superman cómo lo veis dejadme vuestras opiniones en los comentarios y nos seguimos viendo adiós no 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 Gracias por ver el video.